¿Qué piensa usted de eso? Vaya poniéndome las fotos, poniéndome las fotos. ¿Qué piensa usted de ello? Esto no es nada nuevo. ¿Dónde es eso? Yo quiero que me mande usted, que se la tira de brava, vaya, mande la gente hasta el lugar. Mire, buen día Eduardo Maldonado. Necesito que nos ayude, y llame ahorita, al ministro del FIS, con la construcción de una aula para el jardín de niños en la comunidad de Tierras Coloradas, en Lura del Paraíso. Mire cómo reciben clases los niños ahí. ¿Tierras Coloradas? No, repito. Buenos días, don Eduardo. Necesito que nos ayude con el ministro del FIS, llámenlo, con la construcción de una aula para el jardín de niños en la comunidad de Tierras Coloradas, Lura del Paraíso. Mire, vamos a dar un tiempo. Vamos a dar un tiempo breve, un tiempo breve, a ver qué nos dice el ministro del FIS. Si no, vamos, bueno, Julio Ruiz debe de ir a esta comunidad, debe de ir a la comunidad de Tierras Coloradas, Lura del Paraíso, para ver si esta gente tiene terreno. Y si tiene el terreno, nos vamos con el pueblo hondureño a hacerles habla. Ya me espero que lo es. No, 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 ¿me escuchó? Sí, si no lo hace. Nos vamos con HCH y el pueblo hondureño a hacerles habla para esos niños. Lo hacemos, porque qué barbaridad, qué autoridades tan más miserables. O no se dan cuenta, César. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Entonces estos niños están registrados. O tal vez. O para eso la gente tiene HCH. No están entonces estos niños registrados en el sistema educativo. Lo que me agrada a mí de HCH es que el mismo expresidente Zelaya, la misma presidenta Xiomara Castro de Zelaya, cuando miran estas denuncias, ¿por qué no nos llegan primero a nosotros? ¿Por qué tienen que salir? Porque las engavetan. Al momento de salir aquí, entonces se despierta un interés y se agradece, porque muchas cosas ya se están actuando. Entonces, mire. Esperamos que aquí también se actúe, porque es penoso. Que no llama al Delfiz ahorita, antes de ir con Ariela y con Carolina y con Claudia Lagos y todos allá, porque también ellos están concluyendo el desayuno allá y luego la misa. Pero mire, una buena acción hoy sería eso. Que el ministro Delfiz nos diga, don Eduardo, despreocúpense. Que me llame alguien, despreocúpense. Esa aula la comenzamos a hacer ya. Si tienen terreno. No, una escuela, para que todos los... No creo que estén bloqueando a esta gente de allá. Y no llamo a la profesora porque no quiero hacerlo ahorita. Mire, aquí, ve. No, mire, ¿por qué no salimos de su yapa y luego le hablamos a la maestra? Ya que no contestan las autoridades, aquí vamos a seguir insistiendo. Bueno, pero para que la maestra nos diga desde cuándo están en estas situaciones y por qué no han construido un aula. Aló, aló. Buenos días, licenciado. Oígame, así reciben clases los niños ahí en esa aldea. Es correcto, así están recibiendo en estos momentos. ¿A dónde es eso? ¿A dónde es eso? En la comunidad de Tierras Coloradas, Libre, en el Paraíso. ¿Cuántos niños son? Tenemos 15 niños. 15 niños. Y es que no hay una escuela ahí donde puedan recibir en un aula a los niños. Tenemos un centro educativo, ProEco, pero ese es el jardín de niños, donde no tenemos un aula. O sea, ¿ustedes no tienen aula? No, no tenemos aula para que reciban clases los niños. ¿Desde hace cuánto? ¿Desde hace cuánto? ¿O este año? Bueno, nunca ha habido aula ahí. O sea, que los niños han estado recibiendo clases en esas circunstancias. Bueno, lo que hemos hecho es que por la mañana reciben clases los niños pequeños y por la tarde los de primeros sectorados. Pero este año los padres ya no quieren, quieren tener su propia aula. ¿Y por eso han salido en acción de protesta para que las autoridades miren y les construyan un aula? Es correcto. ¿Ustedes tienen algún terrenito donde pueden hacer esa aula? ¿Dónde está? ¿Dónde está la foto? Ahí tenemos el terreno para construir el aula. Vaya. Vaya. Queremos que yo, 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 si yo tuviera, bueno. Mire, vamos a hacer algo. Mire, vamos a dar, le voy a dar chance a Cecia. No, a mí no, a la autoridad. A vos te voy a dar chance hoy, hoy, para que vean los contactos, una orden mía, tita, que vos busques los contactos. Yo sigo sus órdenes. Busque si no, entonces no hay problema. Pero quienes no cumplen con el pueblo ni las órdenes de nadie son los ministros. No, pero Esponda debería llamar ahorita. Esponda debería llamar ahorita y decir, no, Eduardo, desprecúpense. Entonces, mañana mandamos a equipo a hacerle la... No, no, deja de chabacanear que estoy hablando serio, Avilés. No me pongas pajaritos porque te voy a mandar el águila. Ay, perdón. No le contestan. Pues mire, me responde. Mire, nosotros nos vamos a despegar este asunto. Usted es el profesor ahí. Yo soy el director municipal de educación de Lure. Entonces, ojalá no lo vayan a reventar porque está hablando conmigo, me avisa. ¿Y por qué? Si tiene todo el derecho a denunciar. Él fue a entregar útiles a esa comunidad. Él fue a entregar útiles a la comunidad y se encontró con esto. Es un buen maestro, mire. Él es el director de toda la... de todo el área, ¿verdad? De Lure. Sí. Sí. Correcto. Profesor, ¿y solo este problemita tiene ahí en ese lugar que le toca supervisar? Sí, por lo momento sí. Tenemos otros centros educativos con problemas, pero este es uno de los más graves porque la verdad es que estos niños necesitan el pan de saber y necesitamos que... Que atiendan clases. Mire, mire, no se preocupe. Aquí vamos a hacer una alianza con Pint. Primero quiero... Le estoy dando a Cecia chance hoy. Hoy es viernes. No, no le estoy diciendo que usted la administra, que me comunique con la gente. No, que le diga. Le está dando chance a las autoridades. Porque yo aquí estoy trabajando. Correcto, correcto, correcto. Tiene razón usted porque usted no es funcionaria. Así es. Usted no es funcionaria, pero le estoy dando por lo que usted me llame a la gente y que le diga, mire, que se... Y si le dicen que no, entonces nosotros accionamos. Y a las autoridades le damos tiempo, ¿hasta qué hora? No, es que usted se pone radical hoy, le dije. Hasta las 10 de la mañana que estemos en Matutino, déjame, don Eduardo. Estos tíos andan en el acto de la Virgen de Zoyapa, no sea tan... Ay, no, por favor. No sea tan extrema. Don Eduardo. Yo estoy seguro que ahorita no están viendo HCH. Ahora yo puedo llamar a un amigo mío aquí. No, vamos a darle. Ellos son los de la obligación. Si seguimos nosotros cediendo la responsabilidad a terceros, nunca van a cumplir. Sí. Bueno, profe, está bien. ¿Qué es pendiente, profe? Siga viendo la tele o escuchando la radio. ¿Qué es pendiente, oye? Perfecto. Bueno, mire yo esas denuncias, cuando me llegan esas denuncias, yo le doy gracias a Dios. Porque, ¿sabe por qué? Porque es eso lo que la gente... Mire, esta gente no es que está peleando, él solo está como funcionario, que es ahí. No, y se felicita más bien, porque otro no le presta atención, como no le afecta a él. Mire, aquí me escriben, mire, mire. Ajá. Lea usted esto, lea usted esto. Mire, 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 mire. Mire cómo dice ahí. Está en Cuba. Sí, está en Cuba, pero mire quién. Ah. Él me manda, él mira, HCH. Despierte la gente. No, yo ahorita le voy a preguntar en vivo al amigo. Un último momento, aquí tenemos al señor Octavio Pineda. Permítame, pero también le voy a preguntar aquí al asesor presidencial. Le voy a preguntar porque él no falla. ¿Cómo está Mel Zelaya, la mera mera? ¿Cómo estamos, Mel? ¿Estás al aire? Estoy al aire y bien suspendido, papá, en HCH. Yo estaba viendo la información ahí, antes de meterme al baño, pero estaba también informando a los ministros, porque los hondurinos saben que yo escucho a HCH para informarme sobre la situación del país y muchas veces hay las radiografías como el retrato que hacen ustedes de diferentes problemas nacionales. Se los informo a los ministros y se los informo también a la presidenta cuando necesiten. Y queremos, presidente Zelaya, que le comunique a la presidenta Xiomara Castro de esta decisión con un Twitter, con un Twitter contundente se resuelve esto. Ordeno al ministro de Educación o al ministro del CIS construir inmediatamente esa aula, si no nosotros le caemos. Sí, es que es importante también saber la verdad sobre el problema de la educación en el país. Este año se repararon mil escuelas, pero hay doce mil deterioradas. Así es, así es. O sea, el rezago es salvaje el rezago que tiene Honduras. Pero hay que ir actuando y hay que ir saliendo, expresidente. Sí, poco a poco. Poco a poco. Pero sí sería interesante saber cuántos niños están igual que esta comunidad. Correcto, entonces este es el inicio para que continuemos con otras. Y la verdad es que el problema financiero que tiene el Estado es catastrófico. El Estado está pagando casi el 50% de sus ingresos. Entiendo, presidente, pero creo que para un aula de esto no se gastan 250 mil pesos. Hay doce mil en deteriorados. Ojalá que eso no fuera a esa aula. Lo que pasa es que esto es una situación crítica. El dinero que obtuvieron con el BCIE, que ahí está, que no lo han movido todavía para remodelación de centros educativos, me imagino que este año se va a usar. Más de mil escuelas informó el ministro Esponda que habían reparado este año, pero son, o sea, eran doce mil, quedaron once mil escuelas deterioradas. Y esta idiota destruyó un montón en la zona norte. No, y el problema es financiero, pero, o sea, el Estado el 40% de sus ingresos lo paga al sistema bancario. Entonces, claro, la deuda es tan grande del país, no solo la deuda social, sino la deuda financiera del país es tan grande. Las carreteras están en mal estado, las escuelas están deterioradas, no hay centros de salud, medicina, los pobres están en serias situaciones. La migración es grave en Honduras, en toda la situación del país es sumamente crítica. Pero resolvemos esto, le va a comunicar ahí a la presidenta. Mire, yo le escribía al ministro Esponda, Eduardo y Ceci, que está ahí, yo le escribí hace cinco minutos, y le escribí porque él está en Cuba, y le dije, mire, ministro, si tiene acceso a algún teléfono, hable a Eduardo Maldonado, hablele, hable como hable, para que de una solución a estas cosas se formen. Pero fíjese que está llamando el director del FIS, y creo que él quiere dar una respuesta. Él ya me devolvió llamada a mí, y que le llame ahorita al teléfono de Cecia, para que esta prueba esté superada, y agradecemos esta dinámica, expresidente Zelaya, que es la que hay que seguir, hay que escuchar a esta gente, y buscar la salida al problema. Mire, por el tiempo yo no puedo estar todo el día. Ayer les dije, instáleme hable como habla en el celular, para estar viendo durante diferentes horas, porque realmente yo quiero felicitarlo a Eduardo, porque la labor social que ustedes hacen con ese canal, es extraordinario, informarse, y les he dicho a todos los ministros, con instrucciones de la presidenta, mire, escuchen y pongan a algunos funcionarios a hablar, y a escuchar y darle seguimiento a las denuncias de hable como habla, no se peleen con la televisión, no se peleen con los medios, o sea, haga más bien acopio de la información valiosa que está dando ahí, hable como habla. Para mí es muy estimulante que tengamos un canal tan fuerte como ustedes ahí haciendo esas... Un placer saludarlo, expresidente, y atento, le gusta que a toda hora está despierto, 24-7. Quisiera, sí, ya no tengo mucha edad para estar... Bueno, bueno. Gracias. 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 Bueno, el del FIS, ¿ya la llamó? Sí, aquí está el señor Octavio Pineda. No, no, es que no me gusta así, póngalo aquí. Ah, bueno. Y que le... ¿Se escucha normal? No importa, sí, a la puerta. Buenos días, ministro. Buenos días. Ya vio usted el problema de esta escuela, estos niños que están de una manera bochornosa, indignante, recibiendo clases en... ¿Y cuándo vamos? Pregúntale cuándo vamos. No, lo que pasa... ¿Ya vio usted las imágenes, ministro? Sí, me las acaban de pasar, no paran de hablarme y me disculpo por no haber contestado la llamada antes, sino que estoy en carretera, entonces por eso no pude contestar. Bien, ¿y cuándo se puede construir ya la escuela de estos niños? Es un aula. O un aula grande, adecuada. Bueno, no sé cuánto estará la matrícula de ahí, no sé si ocuparán una o dos aulas. Es un aula la que ocupan ellos. Bueno, pero se pueden construir dos. ¿Y que le dejen dos? Bueno, yo me comprometo en mandar a mi equipo el día de mañana a primera hora al lugar y tendría que hablar con el alcalde, con alguien de la zona para ver el terreno, sobre todo donde se va a construir, donde los niños están recibiendo clases. Entonces, habría que ver de quién es el terreno. El terreno es de ahí, es de educación. Ah, ok, entonces no habría problema para que nosotros iniciáramos la construcción cuanto antes. Si yo fuera el... Si yo fuera a la autoridad, le diría manténgame informado, Octavio. Yo lo voy a mantener informado, don Eduardo, y mi compromiso es iniciar cuanto antes esa construcción de esa aula. Bueno, vamos a estar en comunicación. Y si no, ya le dije. Este es un informe. No, mañana dice que va a ganar un equipo, después de ese equipo entonces van a dar un informe. Ya el presidente, que es el asesor principal de la presidenta, ya le mandó también a Esponda. El que manda. Pero el del FIS, el del FIS, CESIA, también tiene fondos para ello. Sí, no, y él se está comprometiendo. Mañana envía un equipo. Sí. Y le vamos a dar seguimiento al ministro para que usted nos dé el reporte de cuándo se iniciaría ya la construcción y los costos de la misma. Así es. Y esto que hacemos... Yo voy a estar comunicándole absolutamente todo a ustedes, a usted, CESIA, a don Eduardo, y a todo su equipo de trabajo. Y le voy a estar mandando fotos del avance de la hora. Ok, gracias. Muchas gracias, mi niño. Esto no es con el ánimo de molestar. No, lo que queremos es ayudar a la comunidad. De ayudar, y mire, ya se resolvió el problema. No es justo que los niños reciban clases. Ya se resolvió el problema, CESIA.